Gracias por seguir en CNS Noticias. La Semana Santa llegó a su fin dejando consigo centenares de perigreses cautivados por las ceremonias organizadas en nombre de Jesucristo en cada una de las parroquias del municipio, para rendirle precisamente tributo al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El sacerdote Eduard Páez Ginás, docente del Colegio San Juan Bosco y coordinador del Pastoral de la Parroquia María Auxiliadora, habló con CNS Noticias sobre el balance de esta Semana Santa. Muy especial para todos ustedes esta Semana Santa, el balance es positivo, es un balance espiritual, un balance de fe, un balance donde hemos vivido aquello que el Papa Francisco en esta cuaresma 2019, en esta Semana Santa, nos ha invitado a ser conscientes de la necesidad de la fe. de Dios, de proyectarnos en la naturaleza, nos decía, la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios, espera tu manifestación, espera mi manifestación, y ese es el compromiso y el balance al mismo tiempo, hemos vivido estos días de trido pascual. En cada uno de los días santos en que los creyentes se refugiaron en la palabra del Señor, se escribió el destino y una Semana Santa llena de reflexión, meditación y oración. El jueves santo, la gran cena del Señor, el mandamiento del amor, donde Dios se nos entrega en su totalidad, y donde nos invita al servicio, y donde nos invita a reconocerlo en nuestros hermanos, en aquel que está lejos, en aquel que está cercano, en aquel que comparte día a día mi cotidianidad. Y luego nos encontramos, o el viernes, la iglesia en silencio, esperando aquella promesa de que el Señor no iba a permitir que su hijo conociera la... y que lo iba a resucitar, y que lo iba, sin la mente, a levantar luego de la muerte, y vencer la muerte, vencer el pecado. Y por eso el viernes también es un recordar aquella pasión, y conmemoramos con él también ese viacrucis tan bonito, luego con la procesión de la soledad, el recorrido por la noche, donde cada uno de ustedes, y los que nos participaron en estas celebraciones, esa procesión tan solemne del silencio, de la oración, que nos invitaba también luego a la vigilia pascual, que vivimos en el día sábado, en el día de ayer, donde la iglesia estaba oscura, y que estábamos todos expectantes, esperando aquel momento majestuoso, donde el Padre se iba a acordar del Hijo y lo iba a resucitar. Si bien la Semana Santa ha terminado, el agradecimiento a Jesucristo por su sacrificio, y el perdón de nuestros pecados, no debe menguar. Según el sacerdote Edward Páez Ginás, quien además hace extensa una invitación a todos los cristianos y católicos que unieron su corazón a Cristo en la Semana Mayor. Queremos que la oscuridad del pecado no reine nuestra vida, ni reine nuestra alma. Queremos que Cristo resucitado reine en nuestros hogares y en nuestra vida. Y hoy, esta solemnidad de la resurrección del Señor, donde se va a avanzar en esta octava de Pascua, esa semana donde nos recuerda que Cristo ha resucitado, que Cristo está aquí, pero que necesita que tú también lo descubras, porque Cristo está resucitado y muchas veces continuamos en el Viernes Santo, y muchas veces continuamos en aquella penumbra, en aquel pecado. Por eso, yo a ti, amigo televidente, y todas las personas que en este momento nos están apreciando, vive en la resurrección, porque Cristo vive, ha resucitado y habita en cada uno de nosotros. De esta manera, la Semana Santa trae consigo otra etapa entregada a la demostración de la devoción expresada en cada ceremonia, que solo es posible en los actos de bondad, perdón y solidaridad con el prójimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!